¡Aquí! Digo hoy contra vosotros que hoy es puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tres, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Santo sea Jesús, dígale al vecino más cercano que le queda su lado y tú decide qué escoger. Tú decide qué escoger. Levante su manito hacia el cielo. Dios de Abraham, Dios de Israel, Dios de misericordia, en esta noche, Dios del cielo, vamos a predicar tu palabra, Señor, reconociendo que tú eres Dios y que sin ti nada podemos hacer. Hágase tu voluntad en esta noche, Señor. Hace lo que pase, la gloria es tuya, la clavanza. Quiero que el pueblo levante su manito hacia arriba, alabar ser cordero de Dios, glorificar que mi reina por los siglos de los siglos. Alabanza, hazle lucha, hazle lucha, que nada te impida adorar a que mi reina por los siglos de los siglos. A esta vez en Jesús, hazle avanza, a tu nombre sea la gloria a Dios. Un Dios más traído que andes en salvo en esta noche. Le voy a pedir a su orinista que me ayude con el sonido, por favor. Sacristo glorificado, alabanza. Como bien me estaba sonando bonita, levanta tu manito hacia arriba, alabanza el poder de Dios. Que lo haga como siempre. Si tú me usas, te daré la gloria. Y si no me usas, te daré la gloria, te lo quiero. La gloria siempre será tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse. Todo el que tenga asiento. Gloria a Dios. Quiero que presten atención, los oyentes en esta noche. Tú decide qué es coger. Santo sea Jesús. ¿Por qué ese tema tú decide? Yo no creo que el Dios del cielo tenga que decidir por usted. Santo sea Jesús. Hay algo que debemos entender. Que Dios le ha dado al hombre libre al verdío. Ustedes conocen el bien y conocen el mal. Usted determinará si escoger el bien o escoger el mal. Bendito sea el cordero de Dios. Es lo que la humanidad tiene que lograr comprender en este tiempo. Santo sea Jesús. Cuando nosotros analizamos este pasaje bíblico de Terodomio capítulo 30. Si hacemos un análisis y nos vamos a este Terodomio capítulo 28. Podemos ver, mis amados, como el Dios del cielo, hablando a aquel pueblo. Santo sea Jesús. Le pones para que ellos puedan escoger o la bendición o la maldición. Pero en este Terodomio capítulo 28. Dios trata de hablarle al pueblo. Cómo puede llegar la bendición. Pero al mismo tiempo. También le habla de cómo puede llegar la maldición. Por eso, mis amados. Que cuando usted analiza. Dice las palabras de Dios. Acontecerá que se oyera atentamente la voz de Jehová, tu Dios. ¡Haz la manza! O para guardarla y ponerla por obra, todos tus espatustos. Entonces todo te saldrá ciego. Y ahí comienza a hablar acerca de cómo pueden checar la bendición. Y cómo pueden checar la maldición. Mi alma daba las glorias de Dios. Ahora bien, cuando usted hace un análisis, sea Cristo glorificado. Y nos damos cuenta, mis amados. Que ya en el capítulo 30. Al amado ser con Dios de Dios. Dios hablando con aquel pueblo. Sea Cristo glorificado. Haz la manza. Dios le va a entender a ellos. Sea Cristo glorificado lo que ellos pueden hacer. Para que la bendición llegue. Pero cuando usted analiza. Es como dice la Biblia. En el libro de Jeremia. Alabado ser con el obvio. ¿Qué dice la Biblia, Jeremia? Cuando usted se va al libro de Jeremia. Capítulo 25. Verso 32. Dios manda un mensaje al pueblo. Con boca del profeta Jeremia. Haz la manza. Y le dice. A este pueblo dirá. Así ha dicho Jehová. Es aquí pondo delante de vosotros. La vida y la muerte. Haz la lucha. O sea. Que Dios siempre le pone para que puedan escoger. Y analizando este pasaje bíblico. Mis amados. Yo me quedé meditando. Bendito ser con Dios de Dios. ¿Cómo es posible? Que Dios. Sabiendo. Que había sacado un pueblo. De Egipto. Mis amados. Dios le habla al pueblo. No sabía. Pero que el pueblo. Tenía que enfrentar. Aclavanza. Y con los demás pueblos. Que tenían que lidiar. Los demás pueblos. Que tenían que pasar. Y Dios nos quería. Aclavanza. Que su pueblo. En pocas palabras. Se debiara. Siempre que se mantuviera. Alabamos el cordero de Dios. En el camino perfecto. En el camino real. Alabamos el Señor. Ahora bien. Cuando nosotros analizamos. Este pasaje bíblico. Hazle lucha. Me dice usted también. Ahí mismo. Y lo que dice el texto. Que hemos dado lectura. Es como si Dios. Le pudiera al pueblo. Lo pusiera a elegir. Para que escojan. O el bien. O el mal. Aclavanza. Entonces. El texto está claro. Mis amados. Y que vemos hoy en día. Dios le pone. Para que escojan. O la vida. O la muerte. Pero Dios le da a entender. Que si escojan la vida. Van a vivir. Ellos y su descendencia. Adoro a mi alma. Las glorias de Dios. Para que no escojan la maldición. Sino para que puedan escoger la vida. Pero cuando estaba dice el texto. Dice que. Que coge por la vida. Para que viva un tránsito de descendencia. ¿Quién es la vida? Santo sea Jesús. La palabra de Dios nos enseña. Que Jesucristo dijo. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Y nadie va al Padre. Si no es por mí. Aclavanza. Cristo se presenta. Como el control de la vida. A lucha. O sea. No hay nadie que haya escogido a Cristo. Que le vaya mal. Alabado sea el Señor. Lo que pasa es mis amados. Que la humanidad. En este tiempo. Está eligiendo mal. No quieren escoger la vida. No quieren escoger al Cristo de la gloria. Alabado sea el poder de Dios. El mismo Jesús lo dijo claro. Yo soy la resurrección y la vida. El que creen Dios. Que esté muerto. Vivirá. Aclavanza. Si la humanidad. Escogiera escrito. Otra cosa hubiese sido. Aclavanza. Porque Cristo es el que da la vida. Oh gloria a Dios. Pero la gente no quiere que la vida. La gente esté eligiendo mal. Está escogiendo mal. ¿Y sabe algo? Por una mala selección. Una decisión. Que usted tome amigo. Que no sea la correcta. Le puede escogar caro. Santo sea Jesús. Como así predicador. Le puede escogar caro. Cuando nosotros analizamos las palabras de Dios. Nos damos cuenta. Que un pueblo. Que hizo una decisión. Que le costó caro. Le costó tan caro. Que este pueblo. Se paró frente a frente a Pilato. Santo sea Jesús. Y. Mientras Pilato tiene al dador de la vida. Que es al Cristo de la gloria. Pilato. Le hace una propuesta. Santo sea Jesús. Había que soltar un preso. En indulto. En indulto para ese tiempo. Y Pilato le hace una propuesta. ¿A quién quiere que suelte? A Jesús. O a Barrabá. Barrabá. Era un malhechor. Barrabá era un delincuente. Barrabá estaba preso. El pueblo toma la decisión. Y le dije. Que crucifiquen a Jesús. Y que suelten a Barrabá. Santos sea Jesús. Pero esa decisión la está tomando el pueblo. Ellos determinaron. Que querían que Cristo fuera crucificado. Y que soltaran a Barrabá. Algo que me llama la atención. Pilato costó por soltarlo. Pero el pueblo había tomado una decisión. Pilato lo puso a decidir. Que tomaran ellos la decisión. Y lo que me llama la atención. Como Pilato ve que no se puede hacer nada. Se lava la mano. Y cuando se lava la mano. Que hasta el día de hoy mucho. Utilizan ese dicho. Para limpiarse. Le lavo la mano como Pilato. Entonces. Pilato cuando se lava la mano. Dice allá ustedes. Poca palabra. Yo no tengo que ver con este gusto. ¿Sabes qué dijo el pueblo? Que la sangre de él. Sea sobre nosotros. Sobre nuestros hijos. Aclabanza. 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 Ellos no sabían con la maldición que estaban cargando. Aclabanza. Prefirieron que la sangre de ese gusto. Cayera sobre ellos. Cayera sobre sus hijos. Y sobre toda su familia. Aclabanza. ¿Por qué? Porque no tomaron la decisión. Aclabanza. De que le soltaran. Al Cristo de la gloria. Y prácticamente con el vida. Nosotros salimos a la calle. Esta iglesia está aquí afuera. Aclabanza. Cayendo el mensaje de salvación. ¿Para qué? Para que lo que escuchen la palabra. Ellos la pongan en práctica. No tan solo que la oigan. Cualquiera puede escuchar. Dios no quiere que tú te conviertas. En un oidor. Sino en un hacedor de su palabra. La Biblia dice que el que le dio. La palabra de Dios oye. Aclabanza. Pero es necesaria. Que pase a ser un hacedor. De su palabra. Cabe por qué. El que en esta noche. Aclabanza. Según el texto que hemos dado lectura. Aunque en aquel entonces. Se le estaba hablando. A aquel pueblo. Al pueblo de Dios. Aclabanza. Hoy en día. Lo traemos a corazón. Y te lo traemos a ti amigo. Para que tú elijas. Ay tú sabrás. Lo que vas a recibir. Y tú sabrás que escoger. Y yo te traigo a Cristo. Como tu único. Y suficiente salvador. En esta noche. No vamos a terminar. Si lo escoge a él. Pero si te pido algo. Si escoge a Cristo. Vas a vivir. Si escoge a Cristo. Número uno. Te da la vida eterna. Tus días. Pueden ser alargados. En la tierra. ¿Cómo así varón? Cuidado si usted cree lo que dicen mucha gente. Cuando alguien muere. Si es un accidente. Le llegó su día. Aclabanza. No, no fue que le llegó su día. Aclabanza. Es que hay gente que se adelanta. Al proceso. Adora mi alma. La gloria de Dios. Porque yo conozco un Dios. Él sí sabe hasta cuándo vamos a estar en la paz de la tierra. Pero él sabe alargarlo el día. Aquí en la paz de la tierra. Adora mi alma. La gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Te digo esto en esta noche. Aclabanza. Como dice el texto. Escoge la vida para que vivan tú y tu descendencia. Porque estaba la maldición. Estaba la vida. Estaba la muerte. Aclabanza. Y se le dice. Escoge la vida para que vivan tú y tu descendencia. Cuando tú escoge la vida. Que es Jesucristo. Aclabanza. Él es el que pueda alargar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día, este servidor que te está predicando. En esta tarifa. Que te está hablando de Cristo. Aclabanza. ¿Sabes algo? A tu lucha. En el 99. Oh. La muerte andaba detrás de mí. Pichándome los talones. Era un prófugo de la justicia. Buscado a carta blanca. Adora mi alma. La gloria de Dios. Por ser un malhechero. Por ser un delincuente. Pero el diecinueve. Del ve ocho. Del mil novecientos noventa y nueve. Entregué mi vida a Cristo. Él cambió mi vida. Él transformó mi vida. Él quiere cambiar la tuya. En esta noche. Oh. Gloria a Dios. Pero es tiempo de que tú escojas. Tú eres que va a escoger. Tú eres que va a decidir. Gracias a Jesús. Nadie te obliga. Amigo. Para que seas cristiano. Pero lo mejor que le puede pasar. A una persona. Es el cristiano. ¡Sí! ¿Sabes qué significa la palabra cristiano? Seguidor de Cristo. ¿Eh? Eso significa. Discípulo y seguidor de Cristo. La cual aparece solamente tres veces en la Biblia. Que no aparece tanto. Santo. O sea, Jesús. Pero ¿sabes algo? Hay gente que dicen. Yo no me meto a eso. Pero cuando yo veo la Biblia. Me doy cuenta. Que la misma palabra de Dios dice. Que ya que es la sabiduría. El mundo no conoció a Dios. Entonces le ha pasado a Dios. Salvar al mundo. Por la locura de la predicación de las palabras. ¡Alabanza! Por eso te estamos predicando en esta noche. Oh, gloria al Señor. Y yo no creo. Que a mí se me haya reventado esa manguera. ¡Alabanza! De ese vehículo. ¡Aleluya! Para llegar aquí simplemente por reventarse. Yo creo que si la manguera se reventó. ¡Su racato le va en sacatalla! ¡A mí un parimiento para que yo llegue aquí! ¡Alguna alma! ¡Viene tido para salvado! ¡En esta noche! ¡Aleluya a mi alma, la gloria de Dios! ¡Alabanza! Porque para todo... ¡Aleluya! 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 tiene que tomar la decisión de seguir a Cristo, ahora mi alma la gloria de Dios, y bien dijo Jesús, Jesús dijo todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no lo he hecho fuera, alaba mi alma la gloria de Dios, hazlo avanza, es necesario que entienda esto, solo Cristo es la respuesta, Cristo es la solución, alabado es el coñero de Dios, cuando Cristo llega todo cambia, cuando Cristo llega se va el diablo, se van los demonios, adora mi alma a Dios, todo lo que no es parte de Dios cuando llega Jesús, anda tiene que irse, aclararse, sabe tal, la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos aceptan en paz, adora mi alma a la gloria de Dios, anda, yo he cogido bien, yo he cogido a Jesucristo, el amor de la vida, el 19 del 18 del 1999, y sabe algo, el día que acepté a Cristo, ni mi familia creía en mí, mi abuela no creía en mí, nadie creía en mí, adora mi alma a la gloria de Dios, anda, porque cuando Dios rescate a un delincuente, la sociedad no crea, y por Raccato le va a sacar a ganar. La Biblia dice que el hijo del hombre vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido, un grito, anda, el estado no perdido, en esta noche, aléjate al Masaya, a caca 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 caca, y Raccato le va a sacar a Ganza, el Cristo que te estoy hablando de esta noche, anda, y corre lo que le da vida, para que vivan tu descendencia, indare barzocat a Magaya, cuando la foto Hoy Pablo estaba preso, al punto de sila, va a sacar tu remacaya, ellos comenzaron a aclamar. Y de repente, en un terreno loco, todo temprano, las puertas se abrieron, la cadena se cayó. No está en el agua, cada muestra el barro en salvo, y Pablo lo dijo, cae en el requejo de Jesucristo, y será salvo. Voy a tu casa, yo siempre la madre de papá, en esta noche, a la base de tu remacaya. Y de repente, en un terreno loco, todo temprano, la cadena se cayó. Y cae en su tienda, aprovecha esta oportunidad esta noche, lo que amamos aquí. Chanda la vacúa, en Cristo que te estoy brindando, en esta noche, se lo he brindado mucho, lo han despreciado, y no le ha ido bien. Lo han desechado, lo han desechado, y no le ha ido bien a Mayanza, como yo le voy a hablar de él. Y en una ocasión, no encontramos tres hermanitos, de padre y madre, en una cáncer pública, condenados en la prisión. Y la gente le decían a mi madre, y que vientre que usted tiene, que fue lo que usted trajo al mundo. Ahora mi alma, la gloria, te dio, su recato de remacaya. Anda, y mi madre avergonzada, por el día que abrí mi corazón, y dejé que Cristo entrara. Las cosas fueron diferentes, y saicándose a Macaya. ¡Achayay! Que no te estoy hablando de un muñeco en esta noche, yo te estoy hablando de alguien que murió. Pero el tercer día resucitó, se levantó, dentro de lo muerto. ¡Achayay! ¡Achayay! ¡Achayayayay! El calor de la vida, yo siento su gloria, eres aquí en esta noche. Ir acá, por el masacre, a Taboja. ¡Achayayay! ¡Achayayay! ¡Achétalo, amigo! ¡Hay una tranquilidad para ti, en esta noche! ¡Corre! Aunque sea tarde, o gloria, mi alma dora a Dios. Si yo, nadie ha sabido, ¿quién es él, no te hablo de él? ¡Achayay! ¡Achayay! Porque hay gente, que tan como Felipe, hablan de él, pero no lo han conocido. ¡Achayay! Y Cristo tuvo que decirle a Felipe, ¡Felipe! ¡Tanto tiempo estando conmigo! ¡Y no me conoce! ¡Achayayayay! El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Ando rebasando, anda! ¡Anda! ¡Anda! ¡Yo sé quién es él! ¡Anda! ¡Yo tomé la decisión de aceptarlo! ¡Y enracato de Masakata, Mahaya! de ese Jesús que yo te estoy hablando en una ocasión yo estaba dando una cruzada en la calle y como fui un pandillero sacado de las pandillas cuando estoy predicando apareció un hombre que venía como siete pies de altura ese hombre y yo la guerra de nosotros comenzó siendo yo impío comenzó donde la cárcel pléito en la cárcel pléito en las calles también que fue al tiempo yo vengo a los pies de Cristo y me llama Dios al Ministerio y estoy predicando en un lugar y cuando estoy predicando en un lugar hay una multitud pero de repente aparece ese hombre y se mete a la multitud y yo que estoy hablando de un Dios de poder y ralabazando el mío pandilla estaba a quitarme la vida y recordé las palabras que me dijo mi abuela cuando me convertí mi abuela me dijo mi abuela mi hijo te van a matar digo por qué abuela porque tú no puedes cargarle una alma y yo he escuchado decir que el evangélico dicen que cuando le dan tienen que decir adiós de lo mismo y ya tú no estás armado no pueden echar tu alma no pueden echar tu machete y justo en ese día yo había comprado una biblia tonso le dije yo tengo un alma de guerra yo tengo un tonso abuela me dijo ¿cómo? pues fuere mentira que te convertiste y yo tengo un tonso de 66 cartuchos el primer cartucho se llama Génesis lo bíblico número de peronario eso a mí más a la valla hacia atrás el descaro que tú me estás diciendo muchacho alaba mi alma la gloria te dio porque tú estás junto de llevarlo a mi espiritual alaba mi alma la gloria te dio y cuando yo estaba predicando que ese hombre llegó anda ya ya estamos haciendo el ministerio parece que él dijo mídame aquí con el que tuve problemas en la casa y en la calle ahora lo voy a matar y cuando él iba para encima de mí alabanza ¿sabes qué pasó? yo escuché en la voz que me dijo cita de la palabra abra caca la vasalla que eso fue lo que hizo mí en el desierto ahora mi alma la gloria te dio y cuando él iba para encima de mí que iba caminando todo el uso saber nada a la multitud yo solo sé que cuando él iba caminando yo le dije esta palabra anda aunque un ejército acante contra mí no te verá mi corazón y aunque contra mí se levante en guerra yo estaré confiado pero el hombre sigue caminando la multitud que está ahí no sabe nada y cuando el hombre se va acercando entonces vuelvo y le digo por el camino sal del enemigo contra mí y por siete caminas cuidado delante de mí y el hombre va caminando endemoniado armado para tratar de quitarle la vida al hombre de Dios que está mirando la palabra y cuando el hombre va llegando donde yo estoy yo escucho esa voz que me dice salmo 34 7 y como yo sé lo que dice salmo 34 7 y la gente y la gente le dije y la gente y la gente y la gente va a acampar a rebelorio de lo que le entiende y de lo entiende el nombre de Dios que tiempo amor a mi alma la gloria de Dios y la casa de Macaia que no manera entendiera quien es Dios que no manera entendiera quien es Jesús estuvieron derramito estuvieron sirviendo a la gloria oh gloria mía oh gloria mía oh gloria mía el espíritu me dice que hay gente que según el diagnóstico del diablo a esta altura luego no podían estar vivos listos y onza y el raccato de Macaia anda pero ellos cogieron al Cristo de la gloria han sacado de vacarla o cogí a Cristo a mí para que vivas tú y tu descendencia Jesucristo, el que cambia el que transforma alaba mi alma, la gloria te viva si la gente entendiera que tengo unos amigos que están presos en la cáncer de la victoria y cuando quemaron la cáncer ellos me mandaron un paquete de Biblia como el fuego quemó todo y sacaban la Biblia de los ecombros andó ramazando a camba el plástico por encima está quemado y cuando la abrían ni una de estas había quemado anda porque esa palabra de bien debe que ni se ataco calice pero yo no sé cuánto recuerda la opresión que hubo en mi provincia en San Cristóbal y ahí también sacaron Biblia alabanza y cuando la abría su letra estaba aquí en tanta porque la palabra, la palabra toda la vida pasará menos su palabra alabanza amigos escuche esta noche ¿sabe por qué? el mundo está como está porque la gente está escogiendo mal mire como usted está campaña aquí si aquí hubiese visto un teteo si aquí hubiese visto una fiesta pagana si hubiese visto una carta y si hubiera un rega estonero aquí esto estuviera lleno ahora quizá usted diría ¿y por qué estuviera lleno? la Biblia dice esta es la condenación que la dominó al mundo y los hombres amaron malas y no la que la luz porque sus obras eran malas el mundo está como volteado al revés esto no hay que lo entienda ¿dónde quiero te ve? cualquier tíoquito usted ve que tiene un musicón y usted va la gente viviendo porque estamos viviendo peor que los días de Sodoma y Gomorra mire como van los tres ahí saldrá el mensaje a Benego ni se detienen ellos ni se detienen ellos no impulsan esto ellos no llaman la atención esto pero ojalá ustedes saldrán el mensaje a Benego ustedes saben qué es la saldrá el mensaje a Benego santo sea Jesús es que no le están dando importancia a las palabras de Dios así es que este mundo amó la mi alma la gloria a este Dios amó la mi alma la gloria a este Dios la gloria a este Dios pero Dios va a traer los que andén sentando la Biblia dice que el libro de los sectores que cada día más se haya días los que andén sentando ando por eso no nos detenemos predícame la palabra predícame a este santo evangelio para que no haya excusas delante de Dios el mundo está podrido está corrompido como llamó Jesús generación adúltera aclabanza la gente no quiere nada con Dios sabe en el 2009 yo estuve en El Salvador estuve dando una campaña al aire libre en una cancha en el 2009 cuando estaban los malas salvatruchas controlando El Salvador Santo sea Jesús y terminé de predicar esa noche y me fui y fueron los mareros los de las pandillas y me dijeron al pastor si da la campaña mañana te vamos a matar el predicador en la tarima usted tiene la consecuencia se terminó la campaña y punto el pastor era malosco que yo era gente de ayuno gente de oración porque ahora escuchaba la gente con tanta hueca tanto panto vivo el que es de Dios que tiene miedo agua levas maya tía maya un pastor reunió un escrito y le dijo no le digamos nada al predicador aleluya y vamos a hacer la actividad amanecían orando se metían en oración y cuando yo llego que entro por la cancha que me están esperando dos hermanos que el pastor le había puesto me llevan adelante y cuando subo a la tarima a predicar veo que suben también dos están conmigo en la tarima y digo ¿qué es esto? hasta cuando me postre de Sevilla ahora me pusieron gente al lado yo mismo dije aquí está pasando algo pero yo no sabía nada pero hay un Dios que revela cuando yo comienzo a predicar que estoy predicando escucho la voz de Dios que me dice hay pandilleros y las que sirven le dije escuchen pastores y Gates me dice que hay pandilleros de los mar de salvaducha que vinieron a más tarde en esta noche pero Dios es tan lindo mis amadas que Dios me dijo te lo voy a mostrar los pandilleras me dijo mire la cancha y cuando comencé a mirar el espíritu lo estoy sacando uno por uno había uno que estaba recortado de una marca con los brazos cruzados y racata la masaya el señor me dijo ese es el jefe y de repente yo dije algo escucha bien pandillero tú que estás aquí que viniste a matarme así dice el señor yo quiero que te quede bien claro ando remasaya yo no vine aquí aquí me trajeron lo fui yo querido aquí me trajeron y cuando comencé a decirle para yo llegar aquí al Salvador yo tuve que montó un avión en el aeropuerto de Santo Domingo aeropuerto de América cuando yo monté ese avión antes hubo un personaje que se montó conmigo en el avión anda vestido de blanco cuando ese avión hizo escala en Panamá anda que yo me bajé el que se volvió en República Dominicana también se le montó en Panamá conmigo cuando yo fui a monté en el otro avión el que montó en República Dominicana y se le monté en Panamá también se monté en el otro avión y cuando llegué aquí al Salvador cuando me bajé él también se bajó y sabe cuál es su nombre Dios más Dios de los ejércitos ese es su nombre es lo que me trajo yo no vine un racazo levanta la catalla y cuando dije esa palabra cayó la gloria cayó un poder de Dios tan terrible y fracasó levanta la catalla que el jefe de la pandilla le hizo señores dijo vámonos cuando el pandillo saliente ellos le dijeron vete tú y sabe qué pasó la mayoría de los pandilleros y dijeron yo quiero este grito porque estás brincando levanta tu mano y alaba la gloria de Dios y un fracasó de batalla él no es un muñeco pasaba de batalla grito cambia alabanza escógelo amigo no te vas a arrepentir Dios todo lo que hace lo hace bueno sabe algo cuando yo vine a su camino él transformó mi vida y estamos aquí lo estamos esperando sabe algo por qué mueres tanta gente a diario alabanza por qué la gente se quita la vida se tira de un puente bebe trepacito beben hasta se ahorcan porque no tienen a Cristo alabanza están eligiendo mal pero ya el Señor le brindamos a Cristo y no lo quieren pero saben algo Dios va a traer lo que han de ser salvo la iglesia no se puede detener un fracasó de batalla yo decía antes de anoche que estaba alabanza predicando en una campaña yo decía antes de anoche algo que me dijo Dios Dios está conmigo me dijo voy a visitar la tierra la voy a tocar y fracasó de batalla el pecado ha subido a la presencia la gente hace caso omiso a las palabras de Dios ahora mi alma las glorias de Dios los hombres de Dios y las mujeres de Dios que Dios ha escogido mire no se destenga y fracasó de batalla no pierde el tiempo cuando Dios lo levante de madrugada tírese de madrugada tírese sin peceder tírese a clamar anda hay problemas que es un 9-11 y fracasó de batalla a chachaca y al único que el diablo respeta y a los que tienen a Cristo anda ¿sabes qué pasó mis amadas? y fracasó y a más sacatalla hubo un barobla anda que iba caminando por la mañana y le salieron al encuentro los atracadores y le dijeron yo lo que quiero que me dé el teléfono él llevaba el teléfono en la mano alabanza el varón era un evangelista alabanza y cuando el delincuente le salían a dar en cuenta le dijeron danos el teléfono y te vas ¿sabes qué dijo el evangelista? yo te doy el teléfono pero si el Cristo que yo predica no te mata de aquí a la equidad yo dejo de predicarlo y ellos le dijeron varón quédese con su teléfono no queremos problemas con su Dios levanta tu mano a la mano a la mano a la mano a la mano en que de Dios crecer el poder amor a mi alma la gloria que Dios y usted lo ve a ellos todos ellos como que están acabando antes usted iba conduciendo un vehículo y si usted veía que el vehículo iba botando humo como de adentro usted hace de daba para decirle hermano se está quemando algo está botando humo mira ve la temperatura pero esto lo va botando humo y es una pipa y es una pipa que llevan adentro o es una juca o es un papel santo sea Jesús esa es el amor ahora anda y por ahí es que el diablo le bajaba mucho con los pulmones ven a Cristo para que te salve adora mi alma a la gloria de Dios alabanza yo vengo a hablarte de Cristo porque yo lo vengo a pasarte pañetibio en esta noche anda por el que sabe si lo quiere y racate le vas a catar escógele para que diga a alguien Dios le está hablando aquí en Mariento levanta tu mano y alaba la gloria de Dios y me salió ¡Uuuh! ¡Eta! ¡Saquía Maya! Así me revela el espíritu hay gente que está escuchando esta noche que la muerte le ha pisado los talones y Dios ha detenido la muerte y pues la catallanza o sea Dios te ha dado una oportunidad no siento la gloria de papé en esta noche a sacar tu rebacayo a alguien donde está hablando en esta noche a alguien donde está diciendo ven a mí sálvate ¡Pos aquí vale más acá a Tamajaya a cha 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 acepta lo antes que sea tarde adora mi alma la gloria de Dios y más yendo rebasaca a Tamajaya a cha 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 anda meta Cristo en tu corazón meta Cristo en tu casa anda hay muchos que lo que meten es un cuadro y racato rebasaca Tamajaya hay otros que lo que meten es una cruz hay otros que meten un pedacito de pan y tanda anda ni que para que llegue la buena suerte hay otros que enganchan un ramito de sábila levanta tu madre a la mala gloria de papá hay otros que meten una herradura de cabacha hay otros que meten una masica de sábila con una cinta roja y que para que no entre los malos espíritus mete a Cristo en tu casa mete a Cristo en tu corazón adora mi alma la gloria de Dios y más rastas de levantar a Tamajaya a cha 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 anda deseta la maldición y escogí a Cristo que es la bendición ¡Escógelo! 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 si lo coges vivirás tú y tu descendencia eso fue lo que tarde le dijo al carcelero y al mador a Dios creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa hay algo que yo quiero que tú entiendas amigo estamos viviendo en tiempos de la gracia en la antigüedad la ley te quemenaba pero ahora la gracia te salva porque eso hacía la ley en la ley la mujer adulta la tenía que se apedrejaba pero la gracia es que Cristo no la condenó Él no vino para condenarte Él vino para darte vida hay una oportunidad para ti en esta noche alabados de lo que pasó con los pandilleros en El Salvador con los malas Salvatrocha muchos vinieron a los pies de Cristo pero también en El Escuador una pandilla de los Lasting King también intentaron hacer lo mismo santo sea Jesús y la mayoría terminaron de los pies de Cristo porque el Señor Cristo cambia solo Cristo conforma al hombre a la danza es necesario amigo que venga de los pies de Cristo que nos recomanda la humanidad la gente ha perdido la vergüenza han perdido la vergüenza no hay defecto andan como sinad antes 20 años atrás una mujer aunque no tuviera Cristo se cubría aunque no tuviera la creta se cubría ahora hay un espíritu del diablo que de lo deje en la persona eso desviene de la furia de la simia ahora mirando a la gloria de Dios a la lanza es necesario que venga a la lanza es necesario que reconozca a Cristo como tu salvador ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? escucha que ya estoy terminando ¿sabes por qué es necesario que venga Cristo? porque aunque tú no lo creas el infierno es real a la lanza el infierno existe y el que muere sin Cristo le tocará ese lugar pero el que muere con Cristo le pega algo allá arriba a la lanza calle de oro y tal como de gritar levanta tu mano y alaba la gloria de papá a la lanza otra cosa yo recuerdo que en una ocasión yo llegué a una casa siendo en pío visité un amigo y había ¿cuántos años que tiene mamá? bueno una señora como usted que tenía Cristo y comenzó a predicarme y yo le dije señora yo ando con un saco 320 de pecado encima que yo creo que ni siquiera su Dios puede con ese saco porque son tantos los pecados yo no era cristiano y ¿sabe qué me dijo ella? mi hijo la Biblia dice que aunque tu pecado fuera el rojo como el carmesí si vienes a mí serán blancos como blanca nana yo no entendí lo que ella me estaba diciendo pero cuando vine a Cristo que lo encontré en la Biblia digo esto fue lo que la hermana me dijo y recuerdo en una ocasión voy cruzando el río la provincia donde vivo acababa de hacer una pelea de machete con un delincuente no pasa un minuto la mano cayó por el machete por alto pero no se asuste que el Cristo me cambió estamos en Cristo somos una más criatura y cuando estoy lavando el machete quitándole la sangre viene pasando una evangélica por el río y se pone a predicarme y me dice nadie te ama como Jesús Cristo tiene un propósito contigo ay mi salvador adiós y tu rascasco de vacaida yo no se porque era que el evangelio andaba detrás de mi cuando yo estaba en esa mala vida era que Dios tenía un propósito conmigo alabanza como lo tiene contigo en esta noche es necesario que venga Cristo escucha esto no importa cual sea tu pecado ven a Dios ven a Jesús con toda tu carga venid a mi los que te hay trabajados y cargados yo os haré este cansado a alguien yo le dije en esta noche corre escápate como vacela de mano del cazador hay una oportunidad para tu vida véndase de pie quien te ha acercado la verdad que todo el mundo dice que es hijo de Dios todo el mundo yo le he comprobado por la Biblia que no todos son hijos de Dios la Biblia dice a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron más a lo que le recibieron a lo que creyeron en su nombre le dio potestad de serle hecho hijo de Dios y sigue vigente hasta el día de hoy los que sigan recibiendo a Jesús por medio de Cristo pasaba a ser hijo de Dios y Cristo es el que nos lleva al Padre no es a través de María no es a través de José a través de Jesús es que vamos a subir arriba es el que nos da la salvación en esta noche yo quiero hacer un llamado a alguien que quiera a Cristo quiero comenzar por ese valiente Cristo te llama amigo santo sea Jesús Dios te bendiga bueno tú te convertiste ah no pero fue el año pasado ah él dice que anoche volvió a aceptar y que es lo que no quiere fallarle a Dios entonces él es un conciliado de anoche denme el aplauso que él te dice que va a morar por ti por fortaleza quien dice yo quiero a Cristo Morena tú que estás allá ven Cristo te llama quiero brindarte a Jesús ven mi vida eres importante por Dios ven la que está sentada también vengan a Cristo tú el que quieras Cristo venga venga no se queden ahí yo quiero dar por alguien que quiera aceptar Jesús el agélico pasa de aquí con un amigo quien dice yo predicador el primer valiente que me pase aquí vamos a ver una vida para Jesús venga 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 Cristo te está llamando evangélico pasen aquí con los amigos por el que quiera Cristo pase aquí venga no se avergüence no se avergüence hablo dijo no me avergüence con el evangelio porque a peder de Dios cierra la basada cauda quiero dar por alguien que quiera aceptar a Jesús una vida para Cristo venga venga no se vaya sin Cristo miren páramo el teclado por favor un momentito es que me gusta que escuchen esa morena que está ahí sentada allá esa mujer tiene un llamado de parte de Dios tu llamado no es de hombre saca mano y cuidado con la hermana que le está agarrando porque hay un toque ahora mismo sobre ella algo está cayendo sobre ella está confirmando el llamado ni bailando ni bailando ni bailando ni bailando ni bailando no bendiga esta vida que viene a Jesús nunca ve a fuerza señor por esta vida y ella que viene y ella que viene también quiere un llamado a parte de Dios a mojar ven ahora corre levántate no soy yo que te llame soy yo que te llame ven corre corre el señor que te está llamando levántate anda llora pero levántate ven no te vale llorar quédate ahí levántate ¡corre! 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 ella no se puede ir sin Cristo ella no se puede ir sin Cristo ella no se puede ir sin Cristo de aquí tú no se puede ir sin Cristo levántate levántate palabra projótica ¡corre! 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 ¡no digas que no! ¡evántate! ¡venga él! la decisión es tuya yo me voy a decidir por ti que me voy a decidir por ti tú escuchaste el tema ¡ven! 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 ¡en te cama! ¡en te cama! ¡denme la pues al señor! ¡Y! ¡sangqué! ¡sarrabace! 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 ¡sarrabaz! ¡sarrabza! Escúchame, mira Bienaventurado El que cae y se levanta Un camando le va a andar Y que el débil fuerte soy No te haga débil al deshuerte Que Dios sabe lo que quiera hacer contigo Y tú lo sabes Yo sé que aquí hay más personas que necesitan a Jesús Mira, ves que más lo que están por ahí Corra, corre, que voy a dar El que va un poquito más lejos Soy yo que voy para San Cristóbal Venga, 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 venga Yo quiero a alguien aquí, por favor Venga, venga, venga Venga, no se vayan las personas que necesitan a Jesús Corre, que Dios te está llamando Corre, 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 corre Los dones están vigentes Los dones están ahí Tú no eres de afuera, creyente Y la más gente Tú no eres de afuera, no, caos Contaré hasta tres ¿Quién me viene? ¿Tú no? ¿Hay alguien más que diga? Puedes por mi predicador Venga Venga, Jesús No se vayan, no se vayan sin Cristo Los que están allá, por favor Vengan a Jesús Los que están allá retirados Vengan, quiero brindarle a Cristo Esto se está acabando El tiempo es corto Corran, corran Que esto se está acabando Hay una oportunidad para ustedes Acéntenle Acéntenle Antes que sea tarde Si no voy a llorar por estas tres vidas que están aquí Y hazle el amor a Dios Aclabanza Es tan sencillo El día que yo acepté a Cristo El 19 del mes 8 del 1999 Si he tenido guerra He tenido obstáculos, oposición Pero Cuando se levanta el enemigo digo ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Porque Nosotros tenemos ataques Tenemos guerra Pero sabemos en quién hemos creído Vamos a orar por esta vida Levanten su manito hacia arriba Repitan conmigo la oración Digan, Señor Jesús En esta noche Reconocemos Que te hemos fallado Te pedimos Que perdones Nuestro pecado Incrime nuestro nombre En el libro de la vida Y no lo borre Jamás Acéntenos a Dios Como tus hijos Amén La iglesia entiende su mano Vamos a orar por ellos Para que el Señor le dé fuerza Este joven que me dijo Que no quiere volver atrás Señor Mira estas tres vidas Ellos están en tus manos Yo te pido que tú le des fuerza Que nunca más vuelvan atrás, Señor Que está lo que hay en ellos Que no sea de tu agrado Dios del cielo En el nombre poderoso de Jesús De Nazaret Ayúdanos a perseverar, Señor Le da fuerza Para que puedan continuar En tu camino Yo sé que lo han hecho De todo corazón Gracias, Señor Por esta vida Que pidieron a tu pie Cuida su salida y su entrada Desde ahora y para siempre En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios te bendiga Amén Dios te bendiga Morena Dios te bendiga Hígnese delante Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga